Bueno, estamos juntando aquí con nosotros al nuevo Fiat Uno Attractive. Tenemos una unidad full con los tres paquetes opcionales disponibles. El Volkswagen Gold Trend en su versión full, pack 3, ¿no, Martín? Así es, más equipado. Y el Chevrolet Agile en su versión LTZ, que también es la más completa. Los hemos juntado porque nos parecen de alguna manera los más novedosos del segmento, a pesar de que hay otros exponentes también, como el Renault Sandero, el 207 Compact, etc. Empecemos con las motorizaciones, Martín. Tenemos dos 1.4 y un 1.6, que es el caso del Golf. 1.4 para el Fiat Uno con 85 caballos, este motor denominado Fire Evo, y 92 son los caballos del 1.4 del Agile, un motor, digamos, de generación bastante antigua. Sí, y 8 válvulas. En realidad los tres tienen 8 válvulas porque el 1.6 del Gol también tiene esta configuración y es el más potente de los tres, con 101 caballos. También es el que más torque tiene disponible. Es cierto, tiene más torque, son 3 kilográmetros más que sus rivales, 15 kilográmetros el Gol y 12, más o menos, el Uno y el Agile. Por esto se explica que el Gol es el que tiene la mejor reacción de abajo y las mejores recuperaciones. Sí, eso se aprovecha mucho en Ciudad. Sí. De todas maneras, el Agile también se defiende bien en Ciudad, tiene buena respuesta en baja, no así el Fiat Uno, que para mí en la zona baja de cuentavueltas es bastante remolón. Sí, es un motor más bien voltero, ¿no? Martín, instalamos el ResLogic en cada uno, salimos a hacer las pruebas y cuáles fueron los resultados. El más rápido, están todos muy parejos. De todas formas, el más rápido fue el Gol con 169 kilómetros por hora. Sigue el Agile con 164 kilómetros por hora y por último el Uno con 162, igual están muy cerquitos. ¿Qué pasa con la aceleración? Acá también marca la diferencia el Gol, hace valer el plus de potencia que tiene, con un 0 a 100 cumplido en 11,8 segundos. Haciendo la misma prueba en el Uno y en el Agile, superamos los 14 segundos, 14 segundos y medio en ambos casos. Son más de dos segundos de diferencia que se pueden explicar por diversos factores. Lo interesante es que el Uno, teniendo 7 caballos menos, aceleran los mismos tiempos que el Agile que tiene 7 caballos más. ¿Cuál es la explicación? El peso. Los tres tienen una caja manual de 5 marchas, en general relaciones cortas. Van los tres bastante enroscados en la ruta, por ejemplo a 120, 130 kilómetros por hora, superan las 4.000 vueltas sin excepción. Esta característica motriz, a lo que se suma esa suerte de limitación agrodinámica, hace que también el consumo de estos motores, que son de una cilindrada bastante ajustada, sea, sin embargo, elevado. Sí, de hecho a 130 kilómetros por hora constante en autopista, están alrededor de los 8 litros. Sí, es un consumo bastante elevado que también se da en la ciudad, ya que ninguno de los tres baja de los 9, 5, 9, 8 litros cada 100 kilómetros en utilización normal. Vamos a concentrarnos ahora en lo que es el diseño y un poco las cotas exteriores en cada caso. El de mayores dimensiones es el Agile. Son 4 metros de largo redondos para el Agile. Es uno de los más grandes del segmento, además. Sí, lo sigue con 10 centímetros menos el Gol, con 3 metros con 90. Y el Uno es el más corto de los tres, con 3,77 metros. Sin dudas, el más espacioso es el Agile. El Gol y el Uno son más bien amigables para un par de chicos que para adultos. ¿Qué pasa con la posición de manejo? El Gol tiene una ventaja porque es el único que el volante regula en altura y en profundidad. Doble regulación, una butaca creo yo la más cómoda de las tres. La posición de manejo del Uno me parece interesante también, a pesar de que el volante no se trae sino que regula en altura. Y el Agile es el que ofrece la postura más alta y hay algún conflicto porque la pedalera es la menos profunda y el volante está en un plano un poco más oblicuo, podríamos decir, que los otros. En cuanto al diseño del panel, podríamos decir, o del tablero, encontramos que sin dudas los más novedosos, originales y hasta ocurrentes son el Fiat Uno y el del Agile, que tiene un estilo propio bastante particular y el más conservador es el Gol. Lo mismo se ve en los instrumentales. El Fiat Uno tiene ese tablero con el gran velocímetro semicircular y el Agile también muestra ese cuadro raro, como decimos nosotros, pero yo, al menos a mi criterio, sigo prefiriendo el cuadro convencional del Gol. Y tiene el Gol un ordenador de abordo que, además de completo, es muy visible, ubicado en el centro del panel y es el único con agujas también para el combustible y la temperatura. ¿Qué pasa con la calidad de los materiales al tacto, a la vista y todo en los interiores? En todos encontramos algunos plásticos rígidos mejorables. Digamos que todos los revestimientos son rígidos. El Gol tiene, por ejemplo, una cobertura de una pintura como gomosa que es agradable al tacto. Convengamos que es el que transmite la mayor sensación, al menos, de calidad de los tres y es cierto que la mayoría de los materiales son un poco mejores, sobre todo en el Fiat Uno, que es el que lo encuentro como en el punto más crítico en cuanto a plásticos. Dijimos hace un rato que tenemos tres unidades con equipamiento full. El Agile y el Gol, con un equipamiento de serie que corresponde a las versiones full. Y el Fiat Uno, porque le hemos incorporado los tres paquetes disponibles. El paquete eléctrico, el paquete casual, que agrega algunos accesorios de confort, y el paquete de seguridad, que agrega Dollar Bag y ABS. Sí, repasando un poco la lista, me parece que saca una ventaja, una leve ventaja el Agile por el control de crucero y encendido automático de luces, que también es el único que le ofrece. Sí, además tiene cuatro levantaviros eléctricos, que el uno tiene dos. Espejos eléctricos, que el uno no tiene. Bueno, el Gol también los tiene, ¿no? En líneas generales vamos a abordar esa conclusión, que el Agile es el mejor equipado de los tres. Y la principal diferencia con el Gol es que el Gol no ofrece ABS de frenos de serie. Además, otra ausencia en el Gol que sí tienen los otros dos son los faros antiniebles. Y otro detalle más para agregar es que el Fiat Uno no dispone de santas de aleación en esta versión Atractive. Sí creo que en la versión Way. ¡Gracias!